Vamos a seguir con la interfaz de Photoshop. En este episodio te voy a enseñar cómo personalizar el espacio de trabajo. Si haces clic en el icono de la doble flecha, en la parte de arriba de aquí, se te abre una lista con unos cuantos espacios de trabajo, que si los seleccionas verás cómo cambian los paneles de la parte derecha. Bueno, a mí la verdad es que no me gusta ninguno de los que están aquí, ninguno de estos espacios, así que voy a crear el mío propio, pero antes vamos a ver qué son estos paneles de aquí. Aquí hay dos paneles, uno que está extendido y este otro que está contraído. El que está extendido también se puede contraer y así sólo tenemos iconos y entonces el área de trabajo sería más grande. Pero me gusta tenerlo extendido. Y dentro del panel lo que tenemos son grupos de fichas, que son estos dos. Por ejemplo, este sería uno, este sería otro y este que está contraído también sería otro grupo de fichas. Los grupos de fichas se pueden quitar del panel haciendo clic en esta área gris y arrastrando fuera. O también puedes cambiar las fichas en sí, las pestañas estas las puedes pasar de un grupo a otro. Por ejemplo, si haces clic y arrastras lo puedes poner en otro grupo, puedes cambiar el orden. Bueno, vamos a restaurar para volver al predeterminado. Y vamos a ver cómo personalizar esto. Yo lo que quiero tener aquí son los paneles que utilizo más, los grupos que utilizo más, los básicos, y no tener todo esto, que esto no lo he utilizado nunca y así que no lo quiero tener aquí. Lo primero que voy a hacer es seleccionar un espacio de trabajo ya creado. Si tenéis el de pintura, seleccionar este porque nos va a dar menos trabajo. O si no, aspectos esenciales. Pero voy a seleccionar pintura y voy a restaurar para asegurarme de que este es el aspecto predeterminado. Bueno, ya que esto ya es prácticamente como a mí me gusta, quiero tener el panel de las capas aquí abajo. Lo que no quiero son los ajustes del pincel, así que lo voy a cerrar esto, cerrar el grupo de fichas. Las muestras tampoco las utilizo, así que voy a hacer clic con el botón derecho en esta pestaña de muestras y cerrar. Lo que sí quiero es el navegador, así que este lo voy a dejar y además en la parte de arriba. El navegador lo que hace es mostrarnos, te ofrece una vista previa del espacio de trabajo. Voy a crear un nuevo documento. El tamaño no me interesa. Y bueno, puedes ver como aquí ya aparece una vista en miniatura del espacio de trabajo. Y además en las capas ya se nos ha creado una primera capa, que es la capa fondo. En el segundo panel ya ves que hay algunos iconos. Este no lo utilizo, así que lo voy a cerrar desde aquí, cerrar grupo de fichas. Lo siguiente que quiero tener en el panel principal es el historial, así que voy a ventana. En el menú ventana aparecen todos los paneles que se pueden tener aquí. Y busco historial. Vale, que es esto de aquí. Por defecto me aparecen en el segundo panel. Lo voy a arrastrar fuera. Y lo voy a poner entre el navegador y el panel de las capas. Así. Y lo voy a hacer un poco más grande. El panel de la historia lo que te permite es deshacer acciones. Por ejemplo, aquí ya tengo un primer estado, porque he creado un nuevo documento. Pero si quiero pintar, por ejemplo, ya ves como me aparecen. Todas las acciones que yo hago me aparecen aquí y puedo deshacer. Es lo mismo que pulsar control Z, pero desde aquí. Bueno, que más. Lo siguiente que quiero tener son los ajustes. Así que voy a ventana y busco ajustes. Y por defecto los ajustes me aparecen en el segundo panel, minimizados. Y es justamente donde lo quiero. Porque así cuando hago clic en este icono, la ventana de los ajustes me aparece aquí fuera. Y no me altera ni el orden ni los tamaños de estos paneles de aquí. Que estos siempre los quiero tener fijos aquí. Voy a minimizar. La pestaña de las máscaras la voy a cerrar porque no la necesito. Y la verdad es que ya está. El pincel ya lo tenemos aquí. Si no está aquí vamos a ventana. Y pincel. ¿Dónde está el pincel? Aquí. Lo activamos y si está fuera, por ejemplo, si está aquí, pues simplemente lo arrastramos aquí. Y ya está. Bueno, y ya esta es la configuración que a mí me gusta y la que utilizo siempre. Lo único que hay que hacer ahora es guardar esto. Así que volvemos a hacer clic en el icono de la flecha de estas flechas. Y hacemos clic en nuevo espacio de trabajo. Y le damos un nombre. Podéis poner vuestro nombre o lo que sea. Voy a poner mi nombre. También podéis activar menús y métodos abreviados si es que habéis cambiado algo desde el menú. Y guardar. Y aparece o aquí o en la lista esta. Y ahora si cambio a CS3, bueno CS3 también es otro espacio creado por mí. Pero por ejemplo vamos a volver a aspectos esenciales. Y si quiero volver al mío pues hago clic en el mío. Ya veis como los paneles se me han guardado tal y como yo los he puesto aquí. Si por ejemplo por accidente pues me pasa algo así como esto. Que se me desordena todo. Y no quiero perder tiempo o no sabes como volver a ponerla. Simplemente restaurar. Y nos vuelve todo al estado en el que estaban cuando lo hemos guardado. Y ya está.